La gente en noviembre salió a votar por Xiomara Castro Zelaya, eso no lo vamos a discutir y de hecho la gente salió a votar porque creyeron en la primera mujer presidenta. ¿Y qué creen que pasó? Al final solamente utilizaron la desesperanza de la gente porque quien quería llegar realmente al poder era Mirce Zelaya. ¿Quién gobierna hoy? Manuel Zelaya Rosales. ¿Y alrededor de él quiénes están? Sus amigas, sus familias, sus hijos, sus nietos, cuñados, bisnietos, tataranietos, etc. Y estos que son ministros, por ejemplo, que también están en el poder, ¿quiénes contratan? A sus primos, a sus tíos, a sus hermanos, a sus amantes, etc. Pero el montón de jóvenes, mujeres, campesinos, comunidad garífuna, comunidad afrodescendiente que salieron a votar por este gobierno de libre, ¿qué creen? Ahora nadie confía en ellos, entonces no lo han contratado porque no forman parte de la familia. Y miren, el nepotismo ha sido un problema histórico.